Yo puedo hacerme el maleante que tengo su tacha compleja Puedo salir a robar y después terminar tras la reja O salir a disparar y enemigos me tienen entre cejas Mejor quiero una vida diferente y llevar el plato a la mesa Y ver contenta feliz a mi vieja Vive drogados en la esquina, lo manipula la drena Lina, salen a robar por la cocaína Te roban, te matan y así se vive en la Argentina Puman Paco y no saben que se arruinan Andan zombies en la calle y la vista perdida ¿Por qué no se ponen a pensar que esto se inventó para arruinar? Cambiemos todo y todo vamos a prosperar Tenemos que estrechar y no señalar Porque quizás al que señala de mañana te puede ayudar No encontremos la manera, dejemos de cambiar los clavos Y cambiemos la madera, dejemos la tristeza y de una vez prospera Disfrutemos, valoremos las personas antes que se mueran Confía en Dios y ten paciencia No baje los brazos y ten fuerza Toma otro rumbo y toma conciencia Hombre no se hace clavo de la violencia Estoy perdido en la oscuridad Ya no encontramos la salida Ya no podremos vernos más Y lo peor de todo es que no podré verte ni en la eternidad Levántate, tú eres capaz Sonríe siempre, qué tristeza hay de más Hoy en día por un celular te quitan la vida El tiempo pasa y no sanan las heridas Menores determinadas y creídas Niños sin leche y padres que viven de gira Los niños crecen sin valores Le damos la razón al que no tienen las razones En un mundo blanco y negro pensamos en colores Necesitamos más amor y menos rencores El chico sale a la esquina y no sabe lo que le espera Tiro van, tiro viene y muere en una balacera La madre llora desconsolada Los policías no llegan y los vecinos nunca vieron nada Ahora te roban en plena luz del día No solo en madrugada Hace falta conciencia, menos demencia Más coherencia y menos delincuencia Procura vivir sin locura Disfruta que la vida un tiempo nos dura En prospera y mi familia me fijo Peleo con mi presente y por el futuro de mi hijo De mi hijo Hay que aceptar que todo está perdido Si luchas por lo valido Se cruzan en tu camino y la cosa se puso fea El gobierno más problema Y en mi casa es un mundo La calle está que quema Esta historia cada vez más sigue su curso Está escrito, lo dijo el cristiano Que se puso a escribir el sagrado testamento No era solo un cuento que pase en el momento Escucha las frases de como se hace Si tienes llamado no dejes que pase Tómalo con clase, no te me disfraces Cambia amor completo de una vez renaces No baje los brazos mi hermano Que todo está tan pesado Pero ayudándonos así nos superamos Tirando pa' un lado y pa' el otro No hay que dejar de tirar Sé que estoy en lo correcto No me puedo equivocar Tantos buenos pensamientos Y tantos deseos Quisiera cambiar al mundo Pero es que no puedo No rechacemos, perdonemos En Dios confiemos Sé que juntos nosotros progresaremos Tenemos que pensar en avanzar No dejemos de soñar Porque lo podremos alcanzar Por la mentira no te dejes llevar Porque al final la verdad Siempre va a triunfar Siempre va a triunfar Siempre va a triunfar